Hola, soy Rubén Alonso y formo parte de Anthropo Loops junto a Esperanza Moreno y el 12 de junio estaré presentando Mix Nostrum en el patio del Museo de Etnología en Valencia dentro del Festival Ethnomusic. Mix Nostrum es una obra de remezcla musical compuesta con fragmentos de músicas tradicionales de las culturas que delimitan el Mediterráneo. Y entre otras cosas también es una alegoría sobre la búsqueda de las esencias y de la autenticidad en la música. Compartirlo con todo el mundo que pueda venir esa noche al patio en el museo, digamos, donde se guardan las esencias de la identidad y de la cultura valenciana me parece como un sitio inmejorable y creo que puede resonar en muchos niveles el trabajo allí. Así que espero con muchas ganas esa noche también por compartirlo con todos vosotros y vosotras en un entorno tan inmejorable. Un saludo.